Sonó la campana y el fin de semana se deja ver Si saco las uñas te vuelvo a arañar Corta la cámara, cortala ya De tu boquita, tus labios, tus dientes Bocado crujiente, rico pastel Luego en tus pupilas tu cuerpo destila tequila y miel Si Dios usó la manzana fue para morder